En Corea del Sur, las cuentas anónimas utilizadas en el comercio de criptomonedas serán prohibidas a partir de este martes. Veamos los detalles. Los reguladores financieros de Corea del Sur afirman que la prohibición tiene como objetivo evitar que las monedas virtuales se usen para el lavado de dinero y otros delitos. La medida obedece a los esfuerzos intensificados de las autoridades de Corea del Sur para moderar la obsesión de los surcoreanos con las criptomonedas. Las personas que van, desde amas de casa hasta estudiantes universitarios y trabajadores de oficina, se han apresurado a comerciar en el mercado a pesar de las intensas advertencias sobre los riesgos que han anunciado los reguladores mundiales. La prohibición del comercio anónimo tuvo un efecto inmediato en el mercado, con lo que los precios del bitcóin cayeron un 3% en la segunda plataforma comercial más grande de Corea del Sur. CGTN en Español.